hola bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores llegó el mes de julio y eso significa que toca ver el haul del mes de junio todas las cositas que adquirimos en el mes de junio entonces bueno vamos a empezar yo tengo aquí unas cuantas cosas variadas porque hice algunas compritas cuando estaba en Alemania les voy a enseñar unas brochas que compren el beauty feeder que se me olvidó enseñarles y bueno algunas otras cositas que han caído por ahí verdad porque uno pasa mirando y bueno las cosas vienen a uno le pican el ojito entonces uno las compra bueno en fin entonces les voy a enseñar una cosa que me vinieron en una revista durante el viaje a Alemania entonces bueno ya tanta aplicación vamos a empezar porque hablo mucho me enredo y no termino de contar todo bueno les voy a enseñar voy a empezar con lo con las brochas del yuricón del yuricón que el problema con el yuricón del yurifiler y el yuricón es otro evento que se hace en estados unidos y yo estaba viendo vídeos de eso entonces ahora todo lo mío es yuricón yuricón bueno voy a empezar con las brochas como ya he dicho cinco veces compré estas cinco brochas que realmente estas brochas por lo general tienen un precio de 8 9 10 euros yo las encontré en el vivir a 150 cada uno y la la calidad de estas brochas me gusta muchísimo realmente se me parece mucho a la calidad de las de real technique como por ejemplo a cual más a las de bueno no al de morfino realmente se me parecen a las de real technique son bastante bastante suavecitas entonces me compré esta que es una kabuki esta que es un poco más planita que está ellos dicen que esto es para poner el iluminador ahí a toquecitos también eso no me convence mucho pero bueno tengo esa tengo esta pequeña que es como para difuminar en las orillas o un poco debajo de los ojos que yo la veo un poco grande pero tengo esta que también está así es para difuminar en el párpado móvil y esta es para aplicar las sombras a toquecito en el párpado móvil estos son de la marca poli yo de todas formas se los voy a poner por aquí el nombre porque realmente era una marca que no conocía y la gente estaba loca con estas brochas y todo el mundo compró y dice pero qué es lo que pasa con esas brochas que lo que es que se yo que lo que fui a ver las toque y yo son muy buenas ahí están baratas y más buenos y tan barata entonces bueno unos 50 está muy bien entonces yo me llevé estas eso por otro lado tengo que contarles que cuando nosotros nos fuimos de viaje nosotros siempre acostumbramos a comprar en los aeropuertos revistas entonces yo busqué la glamour y luis compró la cosmopolitan yo no recuerdo cuál cuál de las dos lo trajo pero una de las dos trajo este monedero yo creo que esta fue la si esta fue la glamour lo trajo porque ahí lo dice glamour trajo este monedero obviamente no es de piel pero no está nada mal para salir de algún apuro o que se te da en el tuyo y necesitas uno no sé está bien me gusta porque es color hueso yo siempre he querido tener un monedero color hueso y mirando la bien encontrar en la glamour eso por este lado por el otro lado la tos esta fue la la cosmopolitan que trajo señores déjame ver tal vez trajo esto una plancha de viaje yo en mi vida me he visto una cosa así que una revista que era una plancha pero bueno me la trajo trajo la revista cosmopolitan la trajo déjame sacarla para enseñársela un poco realmente ni siquiera la he usado porque yo entiendo que esta plancha es como tipo de emergencias es así una planchita como corriente que tiene su para el botón para aprender y apagar y ya entiendo que esto es como para salir de alguna emergencia bastante rápido porque no creo que sea de estas planchas que te cuiden y te protegen el cabello sino de esas que te aplican calor y dale para allá y dale rápido que se quete a chicharro pelo bueno continuando con las compras que realmente hice en alemania quiero enseñarles unas cuantas cositas tengo que contar señores que en alemania es barato el maquillaje por ejemplo el maquillaje drugstore o sea el de que no son marcas súper grandes es bastante barato porque por ejemplo les doy un ejemplo esto aquí son dos labiales estos son los astor perfect stay que yo le hice un vídeo sobre ellos y también se lo voy a dejar por aquí este que yo tengo yo lo compré aquí creo que fue a 9 pero está en 12 en muchos sitios aquí en sevilla esto yo lo encontré en alemania en el dm a 5,85 señores la diferencia es bastante grande a mí me gustan estos labiales porque realmente dura porque realmente funciona esto de que se queda y no hay que los mueva de allí y yo dije mira perfecta oportunidad para comprarme dos tonos porque realmente no son los dos otros tonos que había eran como marrón y eso y eso me gusta entonces me compré estos dos me compré me compré en primer lugar este rojo que es el 225 red proof y me compré este que es 222 romantic red la verdad es que me encantó cuando los vídeos ya mira es el momento de aprovechar entonces eso por ese lado por otro lado compré señores este esmalte de gel que es bueno esto es realmente no es un esmalte como tal esto es como un aceitico es de la marca pez bueno yo me lo sé en alemán en la marca pezvay que significa p2 porque hay una youtuber que se llama karine que ella es una dominicana que vive en alemania ella tiene una página de de venta online y ella vende estos esmaltes y ella siempre ha promocionado todo en muerte como buenísimo que le hicieron crecer las uñas que se las pusieron súper duras y tal cual entonces yo dije y yo dije mira en algún momento yo iré a alemania y lo compraré y era una de las cosas que tenía en mi lista comprar este endurecedor yo realmente compré uno o sea compré para mí y compré para mi mamá entonces bueno aquí está el endurecedor de uñas de pezvay o sea pezvay bueno por lo continuar a cada manhattan escogí estos dos smartes que ya haremos un review en el canal que son el paso 1 el paso 2 de martengel porque esta marca y yo la tenía también fichada porque dicen que es buenísima entonces también la quería probar y aprovechando que realmente estaba más barata que aquí pues bueno aunque la marca es un jantan es de alemania no es de aquí detrás también de esa misma tienda aproveché y compré lo que es la copia del gimme brow de benefit bueno este es el de es en el make me brown este es el color el color con color este es en la tonalidad mega y una más oscura y una más clara pues yo elegir la tonalidad media y realmente acepte con el color entonces bueno lo estoy probando y la verdad es que me ha gustado me ha gustado porque no me cambia el color de mis cejas y porque las mantiene ahí derechitas en lo que yo las arreglo bueno que más que más a por último compré este blog y realmente lo compré fue para probar a ver qué tal esta es de la marca rl de john así se llama aquí dice duro y dice que este es el número 03 pink strawberry la verdad es que me gustó yo lo tenía el fin de semana yo me lo puse y es bastante bastante duradero tiene dos colores obviamente como pueden ver tiene uno más claro y uno más oscuro yo lo voy a hacer swatch más de cerca porque realmente no se ve allí para que vean qué tal y la verdad es que la duración me ha gustado me gustó mucho dura mucho y el colorcito que te deja es bastante bonito en el rostro qué más qué más qué más qué más bueno en alguna en algún momento del mes pasamos por primor y nos compramos unas cuantas cositas en primer lugar me compré esto que es el smart and hell de wet and wild lo compré en esta tonalidad que es un coral que no sé qué número tiene a dice coral support el 7 es el 72 51 yo estaba atrás de estos esmaltes desde hace mucho porque salieron hace mucho pero también salieron eeuu y para que llegaran y tuvieron que pasar unos cuantos meses yo lo quería porque realmente quiero probarlos y bueno los encontré y me compré uno solo para probar a ver qué tal y bueno también haremos reseña próximamente en el canal sobre eso también me compré este es el mes de los esmaltes este esmaltes que ustedes ven aquí que es de los nuevos de l'oreal es el 122 blanc de lune si blanc de lune lo que pasa es que está en dorado y que hace el reflejo el 112 es este blanco blanco leche a mí me gusta muchísimo y de verdad que si ustedes quieren que yo les haga un review de estos esmaltes por favor me lo dejan en la cajita de información porque realmente estos esmaltes valen la pena me gusta muchísimo cómo va el proceso del esmalte se me olvidó esto en alemania no no fue en alemania fue en holanda en holanda me compré esta mini talla de el primer de esmaltes esmaltes tengo que decir que me sorprendió mucho que en holanda y en alemania vendieran marcas como anastasia beverly hills como benefit como es max box y cuál más así que sea bueno no recuerdo la gente en perfumerías duglas yo no sé si en alemania y en holanda hay sephora por ejemplo pero me sorprendió que lo vendieran en esos sitios porque realmente es una perfumería y pero bueno en holanda si tengo que decir que el maquillaje en holanda es bastante más caro que en alemania y que aquí realmente es caro por ejemplo en holanda solamente me compré este primer porque si lo encontré a un precio más o menos bueno y porque esto es una mini talla yo estoy ahora en la onda de las mini tallas porque entiendo que yo quien se termina bueno yo me he terminado una sombra de la vida pero pues fue porque me empeñé con ese me empeñé con esa pero nosotros señoras hay que ser conscientes no acabamos todos los productos jamás los terminamos regalando bueno yo no los termino botando jamás yo los termino regalando pero yo no me acabo jamás un maquillaje las máscaras de pestañas sí pero sombras y todo ese tipo de cosas no entonces ahora yo estoy en el modo de mini tallas porque cuesta muchísimo más barato y digamos que puedo lograr llegar o puedo llegar a terminar el producto no es que yo quiera salir y terminar todos los productos pero no tengo necesidad de comprar tallas normales cuando realmente llega otra nueva guía y también lo quiero y tal entonces no de ahora en adelante yo estoy en asuntos de mini tallas porque me dura muchísimo y también tú dices esto no se va a acabar jamás entonces bueno después de toda esta habladuría les cuento que me compré este es el primer del fondo finish foundation el que el fondo finish el foto finish foundation que es libre de aceite y señores me ha gustado mucho mucho este primer de verdad que me gustó yo lo sé cuando yo lo sé yo lo sé un día de esto que si es muchísimo calor y la verdad que todo se mantuvo intacto pero me gustó me gustó mucho también hablando de mini tallas ya esto es parte se fuera parte de primor me compré los hula de beneficio en mini tallas por supuesto como ya dije yo estos polvos realmente los quería yo no soy de hacerme conturi ni nada de eso pero digamos que poco a poco estoy viendo como esta situación y tal aprendiendo un poco no creo que cambien mi gusto ni mi forma de maquillarme pero si de vez en cuando quiero estar empapada en todo quiero saber realmente cómo es todo y cómo se trabaja todo entonces bueno por eso tengo los hula también tengo los chocolate soledad que me regalaron en diciembre en mi cumpleaños pero bueno aquí están los hula viene obviamente también con su cepillito y con el plástico para separar la brocha del producto y el espejito entonces eso por esa parte que más a por último es que te vienes a hacer largo por último contarles que compré este shampoo este dry shampoo que yo tengo realmente tiempo atrás de los de no se llaman ay dios me olvidaron bueno se los voy a poner por aquí atrás de cuáles son los que yo ando hace tiempo y yo nunca los encontré todo el mundo y que en primor a un euro en primor yo nunca he visto eso en primor eh y miren que yo le doy las vueltas de arriba abajo a primor jamás he visto ese bendito shampoo entonces encontré este en sephora y lo compré porque realmente es una talla pequeña lo compré a ver qué tal cómo funciona si me gusta si no me gusta porque verdad es bueno probar todos los productos que hay ahora mismo bueno ahora vamos a hablar de las ah no también espérense un momento ok ok bueno vamos a continuar porque se me habían olvidado unas cuantas cositas bueno por aquí tengo mascarillas que las puse alrededor por aquí tengo unas cuantas mascarillas porque realmente ahora estoy en la onda de mucha hidratación de hidratarme mucho el rostro de que el sol no me maltrate más de lo normal entonces bueno aquí tengo unas cuantas mascarillas estas son de tony molly por ejemplo esta esta es una máscara anatómica hidratante a base de aloe vera o en su defecto de sábila esta esta es lo que hace es aparte de hidratar espérense de ver dónde está anatómica hidratante a base de aloe vera para llenar la piel de una hidratación profunda esta hidrata profundamente esta es de las mascarillas o sea que son unas mascarillas de papel que uno se pone y se queda un rato bueno son de esta esta tengo esta por este lado tengo esta que es también de tony molly es una mascarilla calmante a base de árbol de té para calmar la piel irritada y unificar su tono desigual que a mi de verdad la cara a veces se me pone muy muy roja por cualquier cosa por cualquier por cualquier cosa se me pone roja y bueno unificar el tono siempre es bueno para todo el mundo también tengo esta que es mascarilla anatómica iluminadora a base de arroz para conseguir una piel luminosa y radiante entonces también esta y por último tengo esta que es una de tomate que es a base de tomate para conseguir para conseguir yo se creo que me pasa con la lengua enreda para conseguir una piel suave y radiante también entonces bueno tengo estas pero por allí viene un video realmente de mascarillas naturales para esta época entonces bueno vamos a esperar un poco porque estamos en producción tengo el super este lado también que se me olvidaba compre este como se llama fixing spray que es este spray que uno se pone para mantener fijo el maquillaje realmente yo lo compre por curiosidad y me ha gustado este es de la marca freedom que era antes proactive si no me equivoco y me ha gustado muchísimo yo me lo puse un día de estos que que realmente lo puse a prueba pero no me acuerdo para donde fui o que fue lo que pasó pero sé que realmente lo puse a prueba y me gustó osea si el maquillaje se ha mantenido mire ahí como un soldado sin moverse entonces eso por este lado me ha gustado muchísimo y por último compre estas toallitas que son unas toallitas húmedas para el cuidado de la piel a mi me gusta tener toallitas porque por ejemplo cuando estoy haciendo un swatch o para limpiarme la cara rápido o cosas así me gusta tener toallitas húmedas siempre a mano bueno y lo último que les voy a mostrar que ya se los mostré es mi nueva adquisición nueva adquisición no señores esto fue un caprichito esto fue un antojo porque esto no tiene otra cosa esto fue un antojo esto es el gc shaker de lam con ahora mismo no está separado pero cuando tiene un tiempo tranquilito y en reposo se nota la división entre el pigmento y el aceite porque realmente esto es pigmento y aceite tengo que acotar porque hay gente que me lo ha preguntado esto no se siente el aceite no es que tú te pones esto en el labio y lo que sientes es aceite no para nada tú te lo pones que de hecho yo lo tengo puesto lo que pasa es que cuando tú te lo pones ya con el rato porque yo tengo ya como tres horas con esto se asienta un poco se asienta un poco y te va dejando este efecto que a mí me gusta mucho todavía yo tengo pero no es una sensación grasosa ni es una sensación que se te pega en el labio ni cuando mira yo bueno ahí me paso clase quedan dos o tres pero no es como los otros que se te queda el cabello todo pegado no es totalmente distinto entonces me gusta porque me mantiene el labio hidratado yo he sentido un poco de el labio lo tenía reseco y yo me lo he puesto me lo estoy poniendo obviamente también lo estoy poniendo con unos cuantos bálsamos o sea por separado no todos juntos y me estoy tratando mucho el labio y señores el capricho me ha salido muy bueno porque realmente me está funcionando muy muy bien para todos estos días entonces bueno entonces vamos a entrar en materia de muestras en materia de los regalitos y muestras que te dan que me trajeron tanto las revistas como como me dieron en primor como me dieron en alemania y en holanda entonces bueno vamos a empezar por este lado me dieron este perfume dalia divin de givenchy me dieron esta muestra me dieron esta que es un agua de perfume de del perfume este de kenzo con la florecita roja me dieron este ah estas son unas BB cream que son de la marca M será? o Misha? ah no de la marca Misha me dieron esta BB cream que creo que tengo dos si por aquí tengo esta también tengo esta que es de la marca Misha también que es un es un para limpiarte el rostro pero esta muestrecita y está aquí tocándola está bastante bien a esto si sé que me vino en una de las revistas que es un gel el chili que es para higiene íntima frescura lo natural natural duradera y un gel el gel athlete inicia es un gelos carbohydrate riverscura natural, dura dura él tengo esto que se pone Whatsapp que lo quiero probar que el gelato queda un poquito que esto es un hidratante que es nuevo este lamp con esto tengo curiosidad de este tratamiento liquido alzante y potenciado de yunga de luminosidad pero adiós mío bueno vamos ver qué hacemos con eso y tengo esta base que estos si recuerdo que vino, no, esto es una hidratante de Clinique que vino en una de las revistas, también tengo esta muestrecita por ese lado. Por otro lado, tengo esto que me la dieron, que es una brochita de Essence, es como para difuminar, no está mal, está a tamaño viaje, no está mal, y está bonita, el color me gusta, que es moradito, o sea, no es de súper calidad, súper wow, pero bueno, para irse de viaje dos o tres días y que te ayude esto, yo lo veo bastante bien. Y por otro lado, tengo que enseñar esto de Rituals, que esto me lo dieron en... ¿dónde fue que me lo dieron primero? Sephora. Bueno, bueno, en fin, esto es de Rituals, esto es del árbol de Sakura, esto es una leche limpiadora, esto es tamaño venta, y esto me lo dieron, me lo regalaron como muestra. Ahora, en Sephora me dieron, o yo pedí, esta muestra de la Glam Glow, de la que es la super hidratante, creo que es la verde, pues me dieron esta muestrecita y me la he estado poniendo, y la verdad es que me ha gustado muchísimo, pero no creo que llegue a comprar el grande precio. Y bueno, estos son todos los productos, ya no veo por aquí más nada, estos son todos los productos que adquirí en el último mes, o que me regalaron, o bueno, whatever. Si ustedes tienen alguno parecido y les ha gustado, me lo dejan en la cajita de información, si hay alguno que no les gusta, también me lo comentan. Si quieren que haga review de alguno de estos productos, por favor, me lo dejan en la cajita de información, que yo con mucho gusto se los haré. Yo por mi parte, como siempre, les dejo en la cajita de información, no, ustedes me dejan en los comentarios, y yo les dejo a ustedes en la cajita de información todos los links de interés a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Pinterest. También les estoy dejando mi canal de blogs, el link directo, porque estamos subiendo los videos del viaje. Y nada, me despido, manitas arriba si les gustó este video, y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Por favor, en el botón rojo, si no se han suscrito, suscríbase. Así que nos vemos en un próximo video, como ya he dicho. Chao, chao.